¡Loya gente buena, buena, buena! Sí, eso es Cindy, ya lo vi. Una gran garrapata anda ahí. No sé qué diablo, pero esa es la que me cae. ¡Chucha, babosa! Es la que me camina. Están tíbles, dí. Son como los de mi corazón. ¿Puedes que te bajas a Chepe? No, él quiere, se pareció mal. Sí. Me vio todo el reglote, bajo. ¿Tienes en tabo? Ni para de asomarme la columna, va a alcanzar el cuerpo. ¿Crees que nada le dice a la Kenny? Que va a ir a traer una grúa primero, le dice. Ni hablar bien, pues. ¿Le vinieron los cuentes de Miguelito? ¿Cuánto va a querer? No, mira, para que el pájaro se vaya, mire, porque hay un montón de pájaros. Ah, la hizo, te va a comprar. Voy allá. ¿No están, Wendy? Con una metralleta, te avisaron que... ¡Wendy! ¡Ya hay cuentes, mi amor! Ya hay cuentes. Se tiran cuentes para decir que hay cuentes, no se dice con la boca. Sí, pero en la nochecita que los niños estén, para que me vean. ¿Hay cuentes, amor? ¿Hay cuentes? ¿Están respetibles, hermosos? ¿A cómo cuesta? ¿A cómo cuesta? Ah, son baratos, baratitos. Acá están unas cuentes. ¿Una cuente? Un cuentillo, un cuentillo. Un cuento. Mira, para que el niño no le envíe tantas tablas, es mejor que juegue con los cuentes, porque es más fácil. ¿No? Si no tienes cuidado, no te dejes, le vas a jugar con esa tabla, porque este niño no lo deja a mí, para que esté cargando la animada. Cargándose la animada y él jugando. Sí. Yo creo que le voy a hacer un cuento. ¿Un cuento? ¿Dónde dice don Erma que ya trae los cuentes? ¡Vaya! ¡Vaya lo veo! ¡Vaya lo veo! ¿De veras? Este, después te voy a decir algo. ¿También yo? ¿También yo? ¿También yo? ¿También yo? ¡De veras! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Ya le traemos los cuentes, amor. La época más bonita le dio a Nelson, la época más esperada de todos, salvadoreños, quizás. de todos. Grandes y pequeños. Yo siento que a todo el mundo prácticamente, porque cada quien tiene su forma de celebrar. Sí, porque por ejemplo, hay mucha gente que celebra la Navidad, no le gustan los cuentes, pero le gusta... lo que hay, lo que hay, lo que hay, lo que hay. Y hay quienes que solo hacen las cenas, comen y se acuestan a dormir, ya pasó la Navidad. Y hay quienes que no hay nada, ni para comida, ni de comida. Usted le cree a Gerson, pues. Conociendo a Gerson, como es de parte de Chuchu. De enero, mamita de acá. Conociendo como es de parte de Chuchu, usted cree que rápido va a dormir. ¿Qué pasa, mi vida? Ya hay cuatillos. No, yo a mí, el primero de enero, lo que me gusta ver en Canal 6, es el desfile de las cosas, de Pasadena, ahí en California. A mí me encanta ir al río, siguiente día y comer comidas recalentadas. Ay, me encanta. Ay, me encanta. Levantarme, el primero y el 25, levantarme tipo 10 de la mañana, y salirme a comer unos pancitos con cafecito. Qué rico. También me gusta ir al río, y allá hacer un cafecito y comer comidas recalentadas. Pues sí, mostramos la mercancilla del niño. Por allá están unos arbolitos que tienen unos dibujitos. No, aquí hay precaución solo para personas mayores de 6 años adelante. Qué pasa, mi vida? Ya hay cuatillos. ¿Por qué está bravo? Qué amor. También. Qué? Qué está pasando? Qué estamos haciendo? Qué? Miren, ya le tenemos, que le tenemos cuetes, para todos ahí, también para YouTube, también, miren, ya le tenemos los cuetecitos, buenos, bonitos, y baratos. Miren, aquí le tenemos palometas pequeñas, y palometas. Así se llama. Así se llama. Así se llama. Palometas le llama. Mira, este, la pata se quiere quebrar, mira. Un niño, tiene que revertar cuetes bien sano. Si no, no le va a comprar. Vaya, entonces hay palometas chiquitas, grandes, ahí también están esas voladitas, esas son de las que explotan arriba, y esas también son bien bonitas. Esos son tizones. Esos son los que usan los bichos, en vez de fósforos, en vez de fósforos, para que no le gaste mucho fósforos. Ajá, para que no gaste mucho fósforo. Ajá. Bien, los bichos si le pedían de eso a la Wendy, el año pasado. Tenita. A ver, un peón. Tiene tiempo de escritir. No, yo no lo vi a ver. O sea, el revés, Wendy. No, mi amor, estos los cuetes no lo ve a ver. Ah. Ahí está el revés. Así va. Ajá. Y los pequeños. No, eso sí de nata. ¿Es algo? Sí, porque a veces hay niños que... No, padre, por ejemplo, la feta... La feta sí le nata fósforo. Mucho hirvin. Entonces, mejor... Me sale mejor la caneta. Me sale mejor comprar esto. La cara que le ganó la gran tajota, pues. De fósforo. De fósforo. No, linda, esto. Se las acaba rápido. ¿Ese es rápido? Dos horas vale eso, chucha. Dos horas vale. Vaya dos horas, mi alegrina. Ahora, un blanco. Va que dos horas vale, vos. De fósforo. Dos horas vale. Ya voy a ver, ya voy a ver cuánto... Ya va a ser mejor. En candy lo puedo ir de montizomba. Sí, porque no va a estar dando presidencia. Le tenemos también metralleta chiquita y grande. De 30 metros. De 30 metros. Para las personas que les gusta que se vea la... ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué estás admirado? ¿Ah? Así como la del año pasado. Solo que el carro de esa luta hay que ir. No, porque el año pasado el nombre de... Tiraron un volado de... Ahí pues se fueron a meter los... A ver ahí. Pues mire, le tenemos las metralladorcitas. Metralleta chiquita. Ah, metralleta chiquita. Si te explotas una de esas grandes, es en un cuarto vos solito ahí adentro. Le tenemos también, mire. Hermosa, prenda la luz. Preciosa, porfa. Deja grande, dije, de 30 metros. Le tenemos la Barbie. No está la Frozen, va. No, no está la Barbie cumpleaños. Ah, ya estoy por allá. Ah, ya estoy por allá. Ah, sí. Es de acorde, de acorde. Es de los más pequeños. Le tenemos Barbie para las niñas. Para toda esa gente que me ve ahí en YouTube y les gusta comprarlos. Aquí está. Para toda la comunidad de Las Delicias. Sí, sí, sí. Le tenemos Barbies. Le tenemos... Estos son barrilitos. Eso sí, dilatan. Estos dilatan dos minutos directamente. A ver. Ya lo medimos ya. Dos minutos dilatan. O sea, hasta que se acaba. Sí, de verdad. Pues sí, sí. No, sí. Hablando ya, si fuera de paja, sí dilatan dos minutos. No, lo que... Hasta que se deshace el voladito, se paga. Ajá. Y vengase. Estos son a dos dólares, mi vida. Pero ya va a pagar el minuto. Pero... Eso sí dilatan. Sí, a dos dólares son. Pero ya les voy a enseñar. Miren. Los otros 40 centavos son 80. Es que es pólvora de calidad. Va a hacer cualquier volado. ¿Pólvora del año? Hasta que se acabe este cochumbito. Ajá. Hasta que queda nada. Sí, muy bonito le hacen. Entonces... ¿Queremos uno para muestra? Sí, mi niño. Después les vamos a mostrar a todos estos niños. A mí me gusta mostrarles, pero para que los niños... No, dame por gusto. De verdad. Para que se vuelvan. Ajá. No crea, ellos... Ellos nomás la... Nomás la Wendy le dice, ya traje cuate, empieza a venir uno con una cora, otro con dos coras. Tenemos también pilicraque para los niños, porque hay muchos padres que dicen, no, mi niño no se puede quemar. Sí, sí. Entonces le tenemos a la... Para el niño pilicraque. Dormido a los dientes, con la boca abierta. Le tenemos pilicraque para ese niño que no se tiene que quemar, para esa niña que tiene que cuidarla. que no se tiene que quemar. jajaja. Le tenemos pilicraque. Y también le tenemos... eh... Estos voladitos. Son metrallotillas así. Son metrallotillas así. Son de las... Ajá. Son metrallotillas chiquitas también. ¿Quieres traer? Ahí está bien. Buen día. Aquelas pistolas que... Que... Eran como una pistola... No... De esas no han traído. Ahí es... Y también le tenemos... Miren, le tenemos arbolitos, miren. de spider-man mire arbolitos mire le tenemos de las princesas de holt también le traemos de holt ya va a ver